No sé por qué les cuentan, por qué tanto me inventan Si son tan matemáticos, a las cuentas le aumentan Soy un vato sencillo, con la gente y amigos Unos dos envidiosos de mi familia se encuentran Pero no me apunta en nada, yo sigo chambeando pana Pa' mí mi tiempo es oro, al lado de mi mujer mis tres tesoros No me ha sido fácil llegar a donde he llegado Me ha costado un huevo, pa' tener lo que he logrado Me han llamado pollero, pero nada de eso tengo No sé por qué más señores que yo soy un artesano Accionando nada más Solo me han de mirar Ordenando y actuando Y los trailers llenando Accionando nada más Solo me han de mirar Ordenando y actuando Y los trailers llenando Y así suena Su compa Diego Rubio ya Saludos para toda mi gente artesana Seguimos calando En la empresa de Juan Diego Ya muchos me conocen Saben de dónde vengo Del pueblo de las letras Donde se hacen macetas Con una super duty andando en carretera Al chingazo con el chapas El brandon, el pulso También a los trasillos Que nunca se me ragan Quiero agradecerle A mi hermano Pecas Que en las buenas y en las malas Ahí está su presencia No me gusta presumir No me gusta andar hablando Anhelo el respeto Para ambos lados También me doy mis gustos Que bien me los disfruto Al lado de mi familia Con gente que me rodea Hay mucho que contar Me tengo que retirar Su compa palomito Así me andé a podar Y por fin perdón Y los cincuenta Viajando siempre por carretera Saluditos pa' la banda Que nunca se me raja Y los cincuenta Y los cincuenta Y los cincuenta Y los cincuenta Digo 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 Gracias.